Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror Y... Poppy Playtime Por fin chicos, super estreno Malatown en el día de hoy Tenemos ya Poppy Playtime capítulo 3, vamos a jugarlo en episodios de 45 minutos más o menos Luego lo subiré completo Se viene canción, se vienen un montón de cosas muy chulas, hackearemos el juego por supuesto Oh dios mío, más de un año y medio En mayo iba a hacer dos años desde que salió Poppy Playtime capítulo 2 Ya está aquí, el chapter 3, Deep Sleep o Sueño Profundo Muy muy importante hoy, Animatown es de verdad Ha vuelto Huggy, ha vuelto Mómido en Lex Así que necesito que reventéis el botón de me gusta Os suscribáis para más terror y diversión y para disfrutar de mucho Poppy Playtime capítulo 3 Durante todos estos días, seguro que va a salir un montón de contenido increíble Y por supuesto agradeceros el haberme elegido para ver el juego Lo voy a subir todo completo hoy, no os preocupéis Y luego ya en un vídeo aparte pues con todo unido para quien quiera verlo en un solo vídeo Estoy muy emocionado, así que ya sabéis, si queréis apoyar Toca de like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros Podéis también enviar súper gracias O convertiros en miembros del botón, unirme Y escuchar mis canciones en Spotify Por supuesto, prontito La del capítulo 3 de Poppy Playtime Que va a ser de Catnap Que está aquí en la pantalla Ufff, y estoy nerviosísimo Eh, en serio eh, o sea más allá de que sé que es un juego que esperáis Yo también lo esperaba mucho Y dice así, empezamos eh Capítulo 3 Sueño profundo Como resultado del accidente de tren Ahora, te encuentras en las profundidades Con un nuevo objetivo a la vista Nueva partida Ah, el vídeo ¿El español? Y ahí tenemos a los Smiley Critters Que chulo, por fin todo ahí traducido bien S.M.I.O.L.E. M.I.O.L.E. M.I.O.L.E. Sabíamos que esto iba a ser el inicio, no? No nos imaginábamos Que emoción, tío Me estoy aprendiendo los nombres, a ver si ya me lo sé No me puedo creer Hey, estaría bien, Capítulo 3 Lo prometo El osito como era, mi amor El osito como era El... El... El osito El osito de los Smiley Critters Bobby 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 Bird hunt Bua bua funk Bueno, todo esto lo hemos visto muchas veces Nunca en español, pero... Ya lo conocíamos Y aquí viene el anuncio De que Catnam se tuvo que retirar De el mercado Y es Catnap Tirarte su cola Y lanzamos un aroma En su caso la lavanda Los que quitaron todos Los Catnaps de Smiling Quitas Pero los damage ya que se ha hecho ¿De desaparecer será tan fácil? La exacta causa de estos incidentes Aún no conocidos Solo una cosa Aparece claramente certain Tus hijos No son de ser Por fin Cuanto tiempo Allá vamos chicos Allá vamos ¿Qué pasó después del accidente de tren? Esperate que va a salir otra cosa antes ¿Qué leñes? ¿Esas patas? ¿Quién es? Este no será Huggy ¿no? Es Catnam, es Catnam Pero Catnam acaba de tirar A alguien por un... ¿Qué leñes? ¿Era Catnam tirando a alguien? Oh Dios mío Para matarlo Para matarlo ¿Pero quién es este? Le meten a un Gladback Socorro Me van a aplastar las paredes What? What? Socorro Estoy muerto chicos No, no, no No soy yo No es Player ¿Quién es este? ¿Por qué? ¿Por qué Catnam? ¿Le hizo eso? ¿Y este Flashback? No me lo esperaba para nada Ah, que tengo que hacer algo No tengo que morir Claro, claro Os prometo que no sé qué tengo que hacer Ah, vale, ya lo veo Había un hueco Espera, pero este no puede ser Player Esto es algo de antes Busca objetos a los que puedas tirar Con clic derecho o clic izquierdo Un segundo, ¿le subí la voz? Bueno, gráficamente es increíble el juego Vale, nos tenemos que coger aquí arriba No sé si subir el brillo o qué Del juego Está bastante oscuro Y se puede subir más que yo sepa Pero se ve bastante bien ¡Guau! Mira donde estamos Vimos imágenes de este sitio ¿Os acordáis? ¡Oh my God! Va muy bien Va muy fluido No sé si subir un poquito el Gamma o no Así para que lo veáis con más brillo Pero se ve bastante bien Vale, ¿hacia dónde tendría que ir ahora? Yo tengo que subir a otro sitio Ese parece que tiene un botón He tocado un botón, ¿no? No me puedo subir A ver, a ver si soy capaz de vislumbrar Lo que tenemos que hacer aquí Porque si hay alguna especie de... Ah, vale, sí Este se puede subir uno desde abajo Es el primer puzzle, ¿eh? Y es un parkour ¡Uy! Dios, casi lo hago Es ahí arriba, chicos El juego se ve increíble Se ve muy, muy bien Ah, que luego subía más Demasiadas prisas Control para agacharse Vale Me da ganas de verlo todo, os lo prometo Bueno, aquí tenemos un montón de juguetes Rotos Hay bastante sangre Por todos los lados Se puede interactuar con la E Esa puerta se puede abrir Tenemos un bunzo colgado Tenemos un boogie bot Ok Quiero verlo todo antes de ir por esa puerta Ostras, tío Aquí puede haber un montón de pistas, ¿eh? De cosas importantes Un montón de juguetes empalados Atravesados por estacas Ok Una libreta como de un tabajador Algunas cucarachas Y un bron Pobrecito ese bron ¿Por qué está colgando ese bron? Uh Ahí no puedo pasar, ¿no? No me quiero dejar nada, ¿eh? Si voy a lo rápido Me perderé detalles Y no quiero Aunque bueno, ya lo hackearemos También para ver todo Todo lo que esconde El juego Pero aquí abajo, por ejemplo Es por donde hemos subido, ¿no? La pared que se ha ido cerrando Yo pensaba que era algún tipo de recuerdo Pero eso no he buscado Ni siquiera cómo escapar Bueno, garras de experimento 1006 O de catnap Quien sabe Dice La hora de la alegría Corre Pone cosas Vamos a pasar Para aquí Yo diría que estén los players Lógicamente Porque veníamos del tren Debe ser alguien que También llegó hasta este punto Dios Pero quien está haciendo estas cosas Esto va a hacer experimento 1006 Se está clavando los juguetes En un montón de No sé, de stack Y cosas así De madera Ha guardado el juego Hay un buen parkour, ¿eh? Hay que darse a prisa, parece ser De aquí Ahí Y de allí Allá Ok Lo tengo Vale Primera fase Giro rápido, ¿eh? ¡Oh! No me dio tiempo, tío Ostras Mensajes Mensajes cuando mueres No, oí los mensajes Ostras, extrañaba Pensaba que iba a venir Un mensaje Ya va a subir Hay que hacerlo muy Muy rápido ¡Oh! ¡Uy! ¡Uf! Es justísimo, ¿eh? ¡Ah! ¡Carnap! Estaba ahí Bueno, para verlo bien Bien, bien Como se mete Lo veremos Con trucos Estaba justamente ahí, chicos Me tengo que lanzar, ¿eh? ¡Oh! ¿What? Pensaba que tenía que dejarme caer Lo tengo que estirar hacia mí, tío Lo que me lo he imaginado Ok ¿Carnap? ¿Estás ahí? Dios Se metió por ahí, ¿eh? ¿Habrá un trofeo, chicos? ¿Cómo en el capítulo 2? Pobre Bunzo Buny Lo odian Siempre está muerto Me está persiguiendo, ¿eh? Me está acechando O sea, él me ha traído aquí Seamos quienes seamos Que, lógicamente, este no tiene que ser player O salvo que sea un... No sé, algo que luego va a pasar Más adelante También podría ser, ¿eh? Lo de cinco horas antes Vamos a lo de aquí Por aquí Wow Que bien se ve Que bien se ve el juego, tío Está muy bonito Vale Aquí tenemos ya el primer puzzle Con mano azul No funciona Hace falta unas baterías Coloca la batería en el enchufe ¿Ale va una? Es que no quiero, no quiero todavía avanzar Ahí está la otra Pero aún no quiero avanzar, ¿eh? Quiero ver todo esto Candy Cat Están todos los juguetes Maltratadísimos Dios Esta es la zona del Play Care Eso, desde luego Aquí trabajaban Los VHS Primero VHS Claire Harper The Brief Vamos a ponerlo Y a verlo Ven Señora Harper Por favor, explíqueme lo que pasó ¡El español! ¡Hablado! Como cada noche Los niños se fueron a dormir Dios Pacífico, silencioso Cadna puso el humo rojo en el cuarto Y de repente se oye un grito Las pesadillas pasan No sé, pero esto O sea, pupilas dilatadas Labios temblorosos Ojos moviéndose A cada lado Y le juro Tocando Manos Sentía su sangre Ardiendo debajo De su piel Ella vio algo Algo horrible Ella No lo siento No fue mi intención Señora Harper Le daremos el mejor tratamiento posible Se lo prometo Pero esto es importante ¿Marie describió lo que vio? Sí Dijo que un monstruo Dijo que era Incoloro Sentía su corazón latiendo con fuerza ¿Quién sería? Ella estaba ahí Y sus movimientos eran salvajes Brazos agitados Piernas pateando Dios Yo Quería hablar con ella Ver cómo le va Yo solo Creo que de verdad Necesito escuchar su voz Eso No es recomendable Señora Harper Hay Muchas complicaciones Que resolver en este momento Pero los signos vitales son normales Y seguiremos monitoreándole Estará bien ¿Qué? Bueno, perdón Si no me conformo con eso Solo traeme a mi pequeña niña ¿Qué le pasó a la hija? No me lo esperaba en español Ostras Faltería el capítulo 2, ¿no? Mira el cojín de Huggy Wuggy Qué chulo, tío Todo Ah, Dios mío Es que todo está muy guay Mola muchísimo Menos mal que no me he ido rápido Porque había un VHS Y los VHS son claves En la historia Bueno, la señora Harper Ha estado ahí Comentando algo que le pasó a su hija Parece ser Y no parecía que hubiese sido Capnam Mira, ahí está Daisy No fue Capnam, ¿no? El que le hizo eso Batería número 2 Colocada Mano Puerta que se abre ¡Buba, Bubafant! Tiene su propio cartón Hola, Bubba Soy Bubba, Bubafant Oye, te recuerdo Qué chulo Qué chulo, tío No me lo esperaba doblado el español Como el capítulo 1 Falta el 2 Los elefantes siempre recordamos Bueno, ha dicho una cosa diferente Pero básicamente ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? Dime, dime el Bubba ¿Perturbador? No Lo siguiente Madre mía Soy Bubba Soy Bubba, Bubafant Oye Te recuerdo Te recuerdo, ¿eh? ¿Por qué dice eso? O sea, recuerda a este personaje Pero seremos players No seremos players Es que ahora mismo estoy muy confundido Esto no puede ser después del test Me llaman por teléfono Me están llamando por teléfono Que leñes Sale un teléfono detrás de mi cara, chicos Ahí está esto Que no es la energía Para llevarlo aquí Y aquí está el teléfono ¿Quién me llama? ¿Popi? Fíjate en el tubo en la pared ¿Ya? Puedes usar esa batería Para abrir la puerta Gracias ¿Es Poppy? No sé si sería ella Porque la han cambiado claro Al tener voz en español Puerta abierta ¿Hay algo aquí interesante? Aparte de una escoba Y demás No, ¿verdad? No me quiero dejar nada Madre mía, tío Estoy demasiado impactado ¿Eh? ¡Oh! ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Katnab ¡Sí, somos player! Sé que seguro no te agrada Poppy Por no dejarte escapar Pero ella te necesita No es Poppy ¿Quién es? Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Juntos Podemos salvar a mucha gente ¿Quién será? Y destruyéndote La guardería está adelante Es el hogar de Katnab Una de las criaturas sonrientes Antes había Ocho de ellos Creo Ahora solo está él ¿Solo queda Katnab? La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando Ah, y por cierto Me llamo Oli Un placer conocerte Oli ¿Quién leña es? Es Oli Es un niño o una niña No estoy seguro Debe ser uno de los huérfanos No sé Está un poco raro Pero es un niño todavía Está dentro de algún muñeco En fin Si éramos player Yo estaba dudando todo el rato Digo ¿Qué pasa con el tren? Aquí está el tren Chicos Katnab nos encontró Después del accidente de tren Y nos llevó a ese tubo E intentó matarnos De una manera un poco siniestra En lugar de matarnos él Bueno, todos los secretos Y las cosas que no se ven muy bien aquí Espero que las podamos ver Con trucos Más adelante Pero estoy impactado Sí que es player Así que Con razón Nos habíamos muerto ahí Y nos ha hecho volver a jugar Vámonos a la guardería Chicos Madre mía Oli ¿Quién será? Esa voz que nos ha Llamado por teléfono Supongo que es el que nos ha ayudado también Con la Con la batería Ahí sí puedo subir, ¿no? Sí Dios Está todo destrozado Está haciendo el tren Vale Guardando Aquí se ha guardado Y llegamos Yo creo que A la zona de la guardería Ahora sí que sí, ¿eh? Ya vimos el mapa en su día Mantenimiento Esto no se puede abrir De momento, ¿eh? Porque tiene pinta de hacerse aquí un puzzle De momento no podemos entrar A ver en seguridad En seguridad sí podemos entrar Vale, hay un montón de cámaras Algunos postres Algunos postres Nos vemos pronto Quisimis Y despidiendo A los niños huérfanos Mantente con energía Daisy echándose una taza de café Encima de su cabeza Ok Y aquí Aunque hay cosas No puedo interactuar ¿Eh? Hay algo de electricidad Sí Hay algo que lleva Como que no funcionan los monitores Porque hay que activarlo Impactado, impactado Buenísimo Sujeta la manija Gira el rayo Con la Q Y con la E Vale Es un nuevo sistema de puzzles Ahí Yo diría que se va ahí, ¿no? Espera, espera, espera Uy Ah, vale Este aquí Y este aquí Amigo Que chulo Tío Este sistema nuevo Tengo una petadilla Pero muera un montón Con la Q Y con la E Ok Para que no se me olvide Ya funcionan entonces las cámaras No, esto no funciona Todavía ¿Qué es lo que hemos activado? Esto Ah, la otra puerta No, este es el sitio de antes Esta energía ahora me lleva para acá No sé si ya me dejará entrar ¿Sí? O ya podía entrar No creo que pudiese entrar antes, ¿no? Pero aquí hay algo, tío Que me estoy dejando Está cortado, ¿no? Vaya Que es que podría traer la energía al cable Quizá A ver No Está de adorno No creo que está de adorno Esto, ¿no? ¿Por qué está el cable haciendo esa No sé Como brillando Como diciendo Esto hay que activarlo en algún sitio Pero no deja Curioso Espero no estar dejándome nada, chicos El puzzle era este Para poder Entrar Así que Vamos a entrar Es Huggy, ¿no? ¿O es Kizzy? No estoy seguro Podría ser Kizzy No, pero tiene el lazo El lazo azul No le veo pestañas Creo que es Huggy Oh, Kicking Chicken Se ha vuelto a guardar Eh ¡Voxy Boo! Por favor Que se haga Voxy Boo Por favor Quiero verlo, tío No me quiero perder nada El póster Mira el mundo Con los ojos de un niño En Elliot Express Hola, Kicking Chicken ¿Qué me vas a decir? Mira El nuevo parque de Playtime ¿Qué dices? ¿Hubo un parque de atracciones? Playtime's new park Elliot Luggy present ¿Qué dices? No puede ser No me fastidies Que vayas a hacer un parque de atracciones Sería increíble Hola Soy Kicking Chicken ¿Quieres salir a jugar? ¿Qué salió a pasar el rato? ¿Has dicho cosas diferentes? Afuera se ve súper chido ¿Por qué tienes miedo a Kicking Chicken? Por aquí Sígueme Yo saldré primero Siempre cuenta una historia, tío Esta de los cartones Me encanta También mataron a Buga A Kicking Chicken Igual que Buga ¿Quieres salir a jugar? Los mató a todos, tío Yo creo que los mató a todos A todos Cutnap Nooo Un juguí sin cabeza Dios No me quiero dejar nada sin ver Mira quién está por aquí Puga Pilar Alegría Abrir Cerrar Abrir Mami Lollex Estoy demasiado emocionado chicos Os lo digo Voy a subir seguramente un capítulo cada hora ¿Ok? Así que si esta ha sido a las 6 de la tarde O la española A las 7 tendréis otro Garras Bueno, abierto Esto era fácil Mira esa mochila Aquí se ha puesto a cargar y todo Uff Dios Cuántas cosas Cuántas cosas nuevas, tío ¿Qué pasa? VHS Vídeo Mi nombre es Elliot Lugby Elliot Lugby en español ¿Qué crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos ¿Dinero? No tengo suficiente Entendimiento Nunca lo tengo Fe El hombre común la ha perdido Cada respuesta era diferente Y quizá podía haber cierta verdad en cada una Pero creo que les faltaba algo Amor Verán Ninguna de ellas podía crear una sonrisa ¿Dónde nos lleva esto? Hay un domo Es allí Es allí dentro El Plaker Una sonrisa Es comprensiva Y no hay nada Más gratificante Para mi alma Que ser la razón De la sonrisa De los niños Ser la chispa Que enciende sus sueños Y esperanzas Ellos lugby es un poco Will and After ¿Eh? Sueños y esperanzas Podemos crear Un mundo mejor Uno donde nuestros niños No tengan por qué temer Uno donde estén protegidos Estamos llegando al Plaker Esta compañía y sus juguetes No significan nada sin ellos Estos niños merecen seguir Merecen amar Y también merecen un hogar Por eso Ahí está Ahí está Ahí está ¡Wow! ¡Dios! Nuestra estatua de Kandam Y me la están llamando por teléfono En el juego Hola Oli Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua En el centro de la habitación? Ve a las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí Que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar una llave Allá abajo ¿Quién será Oli, tío? Es que hay demasiadas cosas Esto es abrumador Me toca hasta pararme A respirar, ¿eh? De verdad Esto es Increíble Vale, chicos Hemos llegado a la guardería Lugar que como veis También está destrozadísimo Con juguetes rotos Por todos los lados Y yo tengo un miedo De dejarme algo importante Oli me ha dicho Que me vaya aquí Donde están las estatuas Así que tenemos que hacer caso A Oli No me voy a parar A mirarlo todo O sí Uff Estaba muy chulo, ¿eh? Este sitio Mira El buzón tipo Boxiboo Bueno, no me quiero adelantar Acontecimientos Pero aquí hay unos patitos Muy monos Sigue habiendo agua Curiosamente Playtime Vale, voy a hacer caso Hopi Hopscotch Aspeta a mí Ya está No tiene más Tiene solo esa frase Ahora, me voy a hacer cartel A ver, Piqui Piqui Hola Soy Piqui Piqui A comer Hola Soy Piqui Piqui Todos tienen su frase Dog Day Dog Day dice Atrapa Bobby Binhag Hola Soy Bobby Binhag ¿Sabes cuánto te amo? Oh, cariñosa Piqui Piqui Hola Soy Piqui Piqui ¿Quieres salir a jugar? Eso es lo de antes Eh, vale Cándab está En el suelo destrozado No es casualidad Soy Puba Puba fan Oye Te recuerdo Son las mismas frases Solo que no continúan Clapticon Hola Soy Clapticon Ve debajo de la estatua Ya voy Estoy escuchando las voces ¿Puede el portador? Vale, ya estoy aquí Área restringida Ok Dios ¿Y qué hago aquí? Han dicho que me iba a ayudar ¿No? O si me iba a dar una llave Estoy debajo de la estatua Y me iba a dar una llave Y me iba a dar la llave Es verdad Gracias Ok Tienes la llave La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo Ok Gracias por guiarme, Oli Veo la puerta No sé si puedo alcanzarla desde aquí Vale No es desde aquí Ufff Es esa Para llegar allá tengo que ir saltando Abierta con la llave Guardando Aquí cargará un mapa más grande Entiendo Y de ahí que se ponga Un ratito a pensar el juego Oh Catbee Tampoco hemos visto a Catbee todavía Hay muchos personajes que no nos hemos visto No olvides tu máscara Dice MomilonLex Empleado siempre lleva la máscara Cuando el gas rojo está presente Vigila tus pasos Punto Bunny cayéndose Madre mía He tenido cuidado de no caerse Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Wow Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Se llama El humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda ¿Por qué? Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros Que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Puzle con la máquina Hay que pasar el gas a la izquierda Sin energía Batería verde Batería azul Muchas cosas por hacer Muchas Veamos que es lo que nos deja hacer Allí dentro no podía ir ¿No? Pero para que sea ¡Ah! El cartón de catnap No habla Solo respira ¡Qué miedo! ¿Pero qué le pasa a catnap? ¡Qué miedo! ¡Madre mía! Me esperaba una voz tierna Mira esos ganchos Abrumadísimo me hallo ¡Ostras! Bueno, bueno, bueno Me voy de aquí Tengo batería verde Espera, VHS No, es una Televisión y ya está ¿No? Pero también tiene energía ¿Se puede abrir? No What? Vale Vamos a ir poniendo las baterías Eh Parece que se puede activar la televisión Uno ¿O la qué? Este no se puede hacer nada Así que voy a entrar Por este lado Aquí hay un VHS ¿Estará conectado algo? Grandpack 2.0 Prototipo funcional Longitud de cable extendida ¡Wow! ¿Ok? ¿Y cómo mejoro mi Grandpack? Cambiar de manos es fácil El prototipo tiene propulsores de aire ¿Qué? ¿Qué? Para evitar grandes caídas ¡Qué bueno! Pero cuidado donde caes No todo el suelo es seguro Gracias Usa el Grandpack 2.0 con cautela What's the time? It's playtime Grandpack 2.0 que me lo llevo y me lo pongo y me lo equipo Me imaginaba que se iba a cambiar así Es fácil Las manos Ok Que chulo Juggie Te quiero ver Tienes que ser mi amigo Por favor Mirad lo que ha salido Oh my god Me encanta Como se impulsa Buscando pistas De que Juggie esté vivo Por todos los lados ¿Vale? ¿Hay que ir por ahí? ¿O hay que subir más? No lo sé Desde luego la mano está Para que la useamos Y aquí se ha guardado Partida Cuidado donde cae Que hacía Escuchan Lo del El El jetpack ese No sé cómo se usa Si es que lo tiene Creo que aún no lo tiene Hace el salto mejor Esto sea para practicar A ver Y Ahora sí No, pues no es fácil Mirad la imagen que vimos ¿Os acordáis? Y Uff Que miedo Agua roja Ahí estábamos dudando Si era lava O algo así Vale Vale Ah, que lo puedo bajar Vale No, no, no Al agua Uy, 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 uy A ver Y... No, está muy lejos Se tiene que poder hacer otra cosa No hay agua Así Lo puedo bajar y mover No, pues ya no puedo hacer nada Ah, me puedo subir allí Ah, me puedo subir allí Ajá Ya Uy Creo que tenía que haber entrado Uy, ¿qué pasa? Ah, le he dado vueltas de repente Qué miedo Digo, estoy poseído Vale, lo puedo acercar un poco más Y desde aquí ya ¡Chupi! Oye ¡Chupi! Ahora sí Digo, tiene que llegar Vale Se... Multiplican los puzzles Muy bien Que este tiene que quedar ahí Cambiamos la mano Eso está bien puesto, ¿vale? Pero Este no está bien puesto O sí A lo mejor va allí Mmm Desde arriba, quizá Parece que se puede subir desde arriba Pero no A lo mejor si me subo con la mano Ahí llego Ahí sí Ah Vale, esto tengo que llegar ahora Hasta allí Y si no llega Ay, ¿por qué? ¿Por qué no llego? Hay que activar todos Si no, no va a ir Claro Necesita la doble energía Leñes ¿Qué pasa si hago así? ¿Qué pasa si hago así? Claro De una a la otra Joder, me ha costado entenderlo No va tan difícil Es pasarle la mano De una mano a la otra Joder Bien, y ahora Y ahora Exactamente lo mismo Pero con esta Ahora hay que hacer Ahora hay que girar esta Para acá Girar esta hacia aquí Y esta Ahí está bien Entonces sería lo mismo Nos subimos Pasamos Pasamos la electricidad Le damos ahora a esta Que va a esta Y a su vez Va a aquella Jolín Uff Hasta que he entendido Que eran las dos Manos a la vez O sea, las dos Plataformas a la vez ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos abierto esto? Ok Tenemos energía Reiniciar Dice ahora Ya podemos reiniciar Chicos Se guarda partida Reiniciamos Este es el ventilador 98 grados El voltaje Estamos transvasando Ese gas A la zona central Ahora Nos ha buscado sin energía De nuevo Maldición Pues aún nos falta Para llevarlo a la izquierda ¿Teléfono? Por favor Lo necesitaba Alguien Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar En hogar Dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador De respaldo Buena suerte Ok Pues nos vamos a hogar Dulce hogar Bueno Vamos a poner la llave Para poder ir a hogar Dulce hogar Chicos Hay que regresar Entonces Esta zona del gas rojo Sin duda es Importantísima Vamos a ver Estaba ahí el cartón De catnap Además Me ha dado mucho miedo Uy Que oscuro Está todo ahora ¿No? Uh Queremos la linterna Pero yo No la recuerdo tan oscuro Cuando hemos llegado ¿No? Hello Vale Está guardando Espera ¿Esto qué? Producción de gas Hogar dulce Hogar Offline Lo demás Están sin conexión Me ha asustado Que lo sepas Con la etiqueta De estado Entiendo que todo esto Va anotado también Con cada lugar Mirad Las lámparas De bron El brontosaurio Vale Tengo la llave Hogar Dulce hogar Donde ven los Está Porque eso Es que no me lo ha dicho ¿No? Voy a tener que Investigar Por mí mismo Entiendo Aquí tenemos Los patitos Luego está Este sitio Que no parece Hogar dulce Hogar Sinceramente No Vale Es el orfanato En sí Donde se ve La lucecita Wow Super terrorífico Mirad Cómo se siente Es la casa La que decíamos Que era la casa De Poppy Es aquí Buenas noches Hay alguien Por aquí Que me quiera Hablar Sin matarme Por favor Dios Lo de los Juguetes colgando Es cosa de Cadna ¿Por qué? Aquí tenemos Incluso Algunos Niños Algunos Huérfanos Humo No, no, no Corre, corre, corre La máscara La máscara No la he visto Es que no la he visto No me hace falta Se está lleno De humo rojo El juego Ha guardado partida Yo no sé por qué Me podría haber pasado algo Vale Igual me está pasando algo Y esto que estáis viendo Es una visión Pasillo más largo No tengo No tengo No tengo No tengo Estoy soñando Me he desmayado O algo Happy And Fun Why was it done Ostras Tío Estoy alucinando Es una alucinación Es que no parece Poppy Pero Es una alucinación Es que no parece Poppy Las autoridades locales Informaron que se encontró El cuerpo de un niño En la finca del fallecido Elliot Ludwig El aclamado fabricante De juguetes Y fundador De la play Él murió Le dio al niño En su finca Dios La víctima fue encontrada En el dormitorio En una bolsa Los oficiales En la escena Los mataba Parecen haber sido profanados Tanto órganos Como huesos importantes Del cadáver Faltaban en el cuerpo De la víctima Oh my god Se desconoce en este momento Si esta extracción Fue efectivamente La causa de muerte ¿Qué hacías Elliot? Con los niños Madre mía chicos Por el tema De los experimentos Esto es totalmente Una especie De visión Recuerdo Es lore Va Lo defendía ¿No? Que miedo A clap and a half To your world museum Una palmada Y la mitad de ti Te echamos de menos Madre mía Lo de Elliot Elliot murió No se vamos a hacer Cuanto tiempo Porque ha dicho Que falleció Más noticias Suena un teléfono ¿Dónde estamos realmente? Está lleno de arañazos Que miedo tío Se ha puesto Ultra terrorífico El juego Hola ¿Oli es ella? Estaba ahí eh Estaba ahí eh Mientras que algunos Mientras que estaba enfermo Otros creían que No te muevas Quédate quieto Parece que Playtime Co Piensa mantener el nombre De Elliot Ludwig Dentro de su marca Pese a todo Lo que es seguro Es que una gran batalla Se aproxima Madre mía Madre mía Era un demonio Elliot Ludwig Bueno ya lo sabíamos Realmente Lo que estaba haciendo Con los niños Para experimentar Intentar salvar A ese familiar Que murió Uff ¿Sería así la casa de Elliot? Que miedo me ha dado Katna pa'ía Golpes, golpes Oh my gachito Que miedo Oh my gachito Nunca mejor dicho Katna pa'ía Al fondo Katna pa' Has hecho Has sido Tú El que me ha hecho Esto con el Katz ¿Verdad? Suena al revés Dios No me imaginaba Que fuese Tan terrorífico ¿Qué hago? ¿Es un puzzle o qué? No lo entiendo Hostia esto No sé qué tengo que hacer Pero esto es una pesadilla Me está dando Mucho mal rollo O sea No parece Puppy Playtime No sé qué hacer ¿Qué hago, tío? O sea Tiene que ser Que hay un camino Lo que no estoy viendo Trañazos Los cuadros No tienen nada Ahora ha cambiado Las vueltas Que he dado Hasta que ha cambiado ¿Eh? Perturbador ¿Qué es el de al fondo? ¿Un sofá? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que pasa? Tengo mucho miedo ¿Qué pasa aquí? ¿No puedo untar? ¿Es como la culpabilidad de cazar a o algo así? ¿Quién es lo que se llama? Voy a estar en la manta esa ¿Para dónde voy, tío? Mira que bonita la lámpara La culpabilidad, eh, sí Estoy despierto Me la mando un poco tarde, pero despierto Que ya estoy despierto Despierta, despierta, despierta Eso es como lo que nos dijo Poppy, ¿no? Lo de despierta Estoy flipando, eh No me esperaba esto para nada en el juego Este momento laberíntico Con Lore Sobre Elliot Ludwig a tope Gritos de niños Oh my god Es que hizo cosas horribles a los niños, tío Feliz y divertido Porque está hecho VHS rojo Seguimos sin ser players No tenemos manos No tenemos grab pack Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime Estamos seguros de que en los próximos días Hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya Siéntete libre de pasear por los pasillos Ven con nosotros para almorzar Jugar y aprender a su gusto Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían O sea, uno de los consejeros de la guardería Cuya diligencia y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear un futuro mejor Ya lo verán Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro Así que si regresas mañana sintiéndote infeliz Por dónde estás O por lo que hiciste No ha cerrado, ¿eh? No te preocupes Porque tu supervisor está aquí Y feliz de escucharte ¿Es el IPR? Si regresas años más tarde Incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia Descendiendo a la oscuridad El jugui Diabólico Descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles Cada uno hambriento de tu regreso No puedo girar esa cabeza ¡Dios! Ya no sabéis a dónde que jugué Y esperando pacientemente su turno Para recibir una cálida bienvenida O tal vez No te darán el tiempo para descubrir tu lugar En el mundo que dejaste Un mundo Que ahora Es suyo Bienvenido A casa Me ha matado Creo que tenía que escapar, ¿verdad? O era así Me tenía que pillar Ha salido de la televisión Y aquí vuelvo yo Chicos, hasta aquí el primer capítulo De PopeyePrikan capítulo 3 Increíble Estoy sin palabras Espero que os haya gustado Si es así que toquéis el like Comentéis lo que os ha parecido Y os sugiréis para mostrar la diversión Vamos, en cuanto acabe este vídeo Que estáis viendo Ya tendréis seguramente el segundo capítulo Así que nos vemos En nada Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente Oh my gatito Ya ponte el cómodo que hoy Hay terror y diversión Animata uner eres tú Animata uner de corazón Terror y diversión Para alegrar tu corazón Para quitar todas las nubes Y dejar de sentir el sol Que no, que no Solo No 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 Alumante ¡Gracias!